Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Cande Copelo y este es el nuevo video. Hoy les voy a estar haciendo una reseña de esta escuela online que se llama Vicio Makeup Academy. Es una escuela situada en Los Ángeles que hoy en día podés aprender online y te podés recibir de maquillador o maquilladora profesional, lo cual es muy importante, muy lindo si querés tener un título como importante. Esta escuela es una de las mejores del mundo y tiene maestras que han enseñado y han hecho make-ups, como por ejemplo a Taylor Swift, a un montón de famosos, han estado en los Grammys, en los Oscars, en revistas y bueno, van a aprender un montón de ellas. Yo la carrera que elegí es la Elite, que tiene un curso también de SFX, de efectos especiales, y pueden aprender un montón de cosas. Es muy completa, tiene maquillaje como Smokey, con sangre, con látex, para los que les guste el artístico como yo. Y no solo eso, sino que van a tener, aparte de todo, un super kit de make-up que vamos a ver hoy. Es maquillaje super profesional, tiene también un set de pinceles. Vamos a comenzar. Voy a empezar por lo más chiquito y termino con lo más grande. Primero tenemos este disco de colorimetría, que para los maquilladores saben que es muy importante tenerlo, y yo no tenía uno. Está bueno para ver todos los maquillajes que podemos lograr con distintos colores de ojos, o con el look que tengas puesto. Va girando y te va mostrando el color que deberías usar según lo que quieras, según tu color de ojos. Por ejemplo, yo tengo color... Bueno, no sé usarla todavía, tengo que estudiar. Red Orange, por acá serían mis ojos más o menos. Digamos, a poner la flechita ahí. Y me lleva a estos colores para usar en los ojos. Por ejemplo, los verdes, los azules, turquesa... Me irían super bien a mi ojo porque lo resalta más. Bueno, y así podés ver a cualquier persona de maquillajes. Esto está muy bueno. Y te vienen dos lados. Que ya aprenderé para qué sirve. La verdad es que todavía no lo sé. Después, una cartita de presentación donde te agradecen por haberse inscripto... ¿Inscriptó? A esta academia. Como una filmita, todo muy oficial, muy lindo. Y también, queridos, tengo mi credencial de Vicio. Acá tenés como una tarjetita y acá atrás podés poner tu nombre. Y te dan un código especial para... Hola, yo soy maquilladora Vicio. Y acá tenemos un mini kit que me regalaron de Hello Kitty. Como si querés llevar en tu cartera o... Son mini brochitas. Una de labios, otra de cara, otra de shadow, de ojos, base, eyeliner... ¡Wow! Completito. Vamos a sacarle los plastiquitos y vamos a verlos. Muy buenas las brochas. Están más como para polvos. Están más angular para el eyeliner. Y vienen como rositas que terminan en negro. Y esta última, más como esponjita. Bueno, voy a guardarlas en el estuche así como vinieron. Si tengo algo a las apuradas o me voy de viaje, me puedo llevar esto. Bueno, y ahora sí vamos a los kits padres padres que son los que te vienen con la carrera. Uno es de make-up, que ahora les voy a mostrar porque es una locura. Tiene un valor de 700 dólares y el otro de las brochas, un valor de 400 dólares. Ok, vamos con las brochas. Primero, son 24 brochas que vienen en un estuche muy especial. Para los que maquillan van a ver que esto es muy útil. Y vienen en este estuche como de cuero, donde vos, si vas a un lugar, simplemente desplegás en una superficie donde estés maquillando, en una mesa. Y son muchísimos. Es increíble la cantidad. Me encanta el olor a nuevo. Cada una es específica para algo que dentro de la carrera te van diciendo qué usar y para qué. Bueno, miren lo que es este en primer lugar. Este es más como para highlight o para sacar restos de polvo. Está buenísimo y es increíble la textura, los pelitos que tiene. Quiero aclarar que todos los maquillajes y brochas que llegan son cruelty free y veganas. Lo cual para un maquillador es como ¡yay! Y aparte de que es profesional, tiene todo eso. ¡Wow! ¿Podemos ver la calidad de cada brocha? ¡Increíbles! Son muy lindas para la piel. Y te viene una redcita para volver a guardarla. ¡Wow! ¡Qué buenas que están! Ah, esta es la Kabuki. Esta sí se usa para base porque es como más angosta y acá más anchita. Entonces sirve perfecto para aplicar bases. Esta también se suele usar para bases, pero para bases más livianas. Ven que acá termina como más finito. Esta es como para polvo, pero en zonas más chiquitas o para contorno. Me encanta porque es medio angular. Esto es para aún zonas más chiquitas, más determinadas. Me encanta. Angular de base. A ver, puede ser para el concealer también. Más de base tenemos por acá. Y ya se va terminando todo el set de a poquito. Viene parte de ojos. Esta es una de ojos anchita. Esta es bien para difuminar la parte de los ojos. Esta angular para sombras. ¡Wow! ¡Miren este fluffy! ¡Qué bueno que está! No tengo brochas así tan buenas. Concealer. Este sí es para concealer. Son las bien chiquititas, específicas. Este para abajo del ojo. Más para sombras. Y vienen los más más chiquititos ahora. Este también concealer, pero para zonas que quieras corregir. Miren qué bueno este de cejas. Que hoy en día se usa mucho para hacer las foxy. En realidad dice Lash acá. Es para pestañas. Yo tiro de cejas. Este sí es de cejas y de pestañas. Típico que se usa. Y chate de estos de eyeliner. Los finitos que son. Este es para difuminar bien lo que hagas abajo del ojo. Lo cual es súper, súper chiquito. Y ya nos quedan tres. Este más cuadradito. ¡Wow! Este sí, este es de eyeliner. Miren lo que es. ¿What? Es para detalles. Es de silicona, no es de pelitos. Y por último este de labios. Y así concluye el set de 24 brochas profesional del Visio Makeup. Y ahora tenemos este set de maquillaje. Maquillaje que tiene. Desde labios hasta maquillaje artístico y sombras. Y les voy a mostrar cómo viene. Viene súper empaquetado para que no se rompa nada. Es que está hecho en una caja como si fueran libros. Como si fuera una serie de libros con distintos volúmenes. Entonces vos simplemente agarrás la que quieras. Y después la vas a meter acá. Y no te ocupa nada de espacio. Porque son un montón de paletas. En primer lugar tenemos el volumen 1. Que es de correctores. Que también se pueden usar para pintura artística. Bueno y acá tenemos la portada de la paleta. Que son unos maquillajes artísticos. Y te dice para qué sirve cada color. Acá tiene un plástico. Que esto está buenísimo guardarlo. Para que no se esté metiendo bacterias y suciedad. Y voy a probar algunos de estos colores. Para mostrarles la pigmentación. Pero no les quiero ni tocar. Porque encima son pinturas súper grandes. Que duran un montón. Vamos a probar el color dorado. Que no suelo tener. Y así se ve. Voy a poner mi muñeca. ¿Qué? Esto es pintura artística cremosa. Así pigmentado queda con una sola pasada. Bueno pero el verde agua también. Para ver. Verde agua. Acá tenemos. Wow. Imagínense hacerse un artístico con esto. Queda súper pigmentado. El volumen 2 es de bases y correctores. Sirve para todo. Y acá la tenemos. Esto está buenísimo. Y sí o sí lo tenés que tener. Para cuando maquillas a distintas personas. Con distintos tipos de pieles. Y acá te dice. Para qué sirve. Cada corrector. Cada base. Para qué tipo de piel. Y qué podés usar. Algunas tienen todas más fríos. Otras más cálidos. Entonces para vos. Te sirve alguna. Y para otros. Otras. Vamos a probar. La más clara. Y la más oscura. Para ver qué onda. La primera es alabaster. Y es como un blanco medio amarillento. Vamos a ver. Wow. Creo que para una chica con una piel muy blanca. Esto le iría perfecto. Y el último que es Cocoa. Wow. Nunca vi una base así. Creo que acá no se consiguen. Literalmente. Podemos ver la pigmentación de esto. Y queda como bastante matificado. No es que queda súper brillante la base ni nada. Queda muy natural. Me encantó. Vienen lo que es las bases. Y acá te vienen instrucciones como en todas las paletas. No, no. Estoy chocha con esto. En el volumen 3 tenemos polvos, highlighters y contour. Todo esto viene por acá. Y tenemos la primera sección que es todo brillante. La segunda que es como más polvos para matificar las zonas de iluminación. Y la tercera que es más como bronceado. Acá te vienen las distintas formas de cara. Como podés broncear vos. Y la chica con las zonas donde se va a hacer el contouring. Voy a probar un highlight y uno de los polvos. Me tienta a probar. Voy a probar el último que tiene un destello como dorado. Wow. No sé si se llega a ver. Voy a poner un poquito más. Qué hermoso. Y vamos a probar un bronzer. Claro, estos son más polvos. Entonces no se van a llegar a ver tanto. Sino que lo vas construyendo con distintas capas. Muy lindas las paletas. Si que vengan con instrucciones me encantan. En el volumen 4 ya tenemos las sombras. O pigmentos que podemos usar para distintas cosas. No solo para los ojos. Wow. Esta es una de mis paletas favoritas que viene. Miren la cantidad de colores. Yo me muero si esto tiene un pigmento increíble. Tiene bastantes brillantes. No solo mate. Voy a probar una mate y una brillante. A ver. La que más me tienta mate es esta rosa que no tengo. No tengo una rosa así tan fuerte. Oh my god. Solo una pasada todo lo que estoy mostrando. No tengo palabras. Y el brillante voy a probar esta celeste. Que tampoco tengo una así brillantita. Es muy brillante. Yo no tengo lugar. A ver acá. Miren lo que brilla aparte. No, 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 no. No, no. Los maquillajes que voy a hacer con esto. Y los colores de esta paleta me encantaron. Ah, lo que no les conté es que acá te viene un ojo. Donde te cuenta que acá va el highlight. Que acá es la cuenca. Acá termina el ojo. Y bueno, todos los pasos que podés usar distintas sombras. Hasta acá les está gustando esta carrera. Porque yo me muero. En el volumen 5 tenemos otra paleta de sombras. Que yo creo que no van a ser tan coloridas como las otras. Vamos a ver. Para hacer como maquillaje más fríos. O más cálido. Pero sí tiene unos colores brillantes. Que wow, ¿no? Están increíbles. Miren este negro con brillos. Wow, ok. Les voy a mostrar acá. Que es brillantísima este negro. Wow. Voy a probar este que se llama lila, ¿no? No tengo esta sombra, este color tan raro. Se llama lila. Es como medio entre un gris y un violeta. Tengo la mano toda llena de sombras ya. Wow. Ese dorado de ahí, del final. Y ya estamos terminando con este gran libro de sombras, de paletas. Este es de blush, de rubores. La cantidad que tenemos. Y acá también te explica que según tu color de piel va tal blush, tal rubor. Algunos son brillantes también. Miren ese rubor tipo neón. Acá. Esto es un rubor. O sea, ponete poco porque si, ¿no? Yo también lo podría usar como sombra, ¿no? Y vamos a probar este brillante de por acá que es un rosita más tranqui. Pero brillante. Son muy pigmentados. Es muy profesional esto. Miren la cantidad de opciones que tenemos. Este lo usaría más como un polvito traslúcido. Y ya la última paleta, pero no la menos importante porque se van a morir. Es esta de labios. Que no solo se puede usar para labios. Se puede usar para distintas cosas. Y tenemos muchísima cantidad de colores. Porque con distintos colores mezclás y formas otro labial. Otro color. Entonces acá te muestra los distintos labios que hay. Y cómo los podés formar para tipo sobre delinearlos. Hacerlos más chiquitos. Todos son como glossitos. Creo que brillan yo. Y tenemos hasta un labial negro. Un marrón. Un azul. Quiero probar estos más locos. Wow, wow. Bueno, no es súper pigmentado, pero... Como un gloss negro. Moreno ronques porque te vas a escuchar roncar. Bueno, ahí tenemos el labial negro. Y vamos a probar este Alina. Que no tengo ningún color así. Qué hermoso. Morena, dejas roncar. Bueno, miren todas las opciones que tenemos. Cada uno para un look distinto, digo yo. Y ya concluimos con todo este kit. Que con esto vamos a poder hacer todos los make-ups. La carrera es larga. Tiene muchísimas cosas para aprender. Yo empecé hoy. Y todas las clases son muy completas. Pero bueno, lleva tiempo. Obviamente no es que terminas de un día para el otro. Y al final de la carrera tenés tu título. Por lo tanto tenés que terminar bien todo. Y el paquete de todo el make-up te lo dan al principio para que puedas estudiar con esto. Así que si les copo, no se olviden de escribirme si quieren el código. O que les cuente un poco más. Les dejo el link abajo de la escuela. Y espero que lo hayan disfrutado mucho como yo. Después les voy a ir contando en mis redes. Que les voy a dejar por acá abajo cómo me está yendo. Voy a publicar algunos make-ups que sean como mis exámenes. Así que estoy muy feliz. Gracias Vicio por todo este kit. Estoy muy feliz de estar en esta escuela. Nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado estos make-ups. Los amo un montón. Y nos vemos. ¡Mua!